...recogidos del debate el dictamen de Unión Solidaria. Congresista Mendoza. Sí, presidente. Yo no participé en los momentos previos porque entendí que no teníamos quórum y que esta discusión y la posterior votación se iba a llevar a cabo en la siguiente sesión. Sin embargo, dadas las actuales condiciones, y es que ya tenemos quórum como usted señala, yo quisiera pedir, presidente, a los proponentes y a su presidencia algunas precisiones porque yo particularmente no me queda claro aún cuál es el objetivo de este proyecto de ley. Es decir, en lo particular, a qué sector de la población de la ciudadanía pretende beneficiar. ¿Quiénes son los ciudadanos, los sectores de la sociedad que han demandado una norma de esta naturaleza? Entendía yo, y lo ha dicho la congresista Chávez, que en absoluto esta iniciativa pretende normar una relación de pareja, ¿verdad? Sin embargo, en varios de los artículos se da a entender que sí lo sería. ¿Por qué digo esto? Porque entre los requisitos, por ejemplo, para suscribir una unión solidaria, se establece que se debe ser soltero, tener estado civil de soltería, viudez y divorcio, y no ser parte de una unión de hecho. Entonces, esto estaría dando a entender que habría una suerte de duplicidad con la unión solidaria, dando a entender que se pretendería normar una situación de un vínculo de pareja. Y también, en esa misma línea, se establece como una de las causales de disolución del régimen de unión solidaria el matrimonio o unión de hecho. Yo había entendido que la intención del proyecto de ley era que personas entre las cuales hay un vínculo de parentesco o no puedan eventualmente compartir un patrimonio, puedan darse derechos sucesorios u otros. No entiendo por qué entonces habría incompatibilidad, si esta es la intención de la norma, con que estas personas que quieren tener este tipo de gestos solidarios y generosos con terceros, que se prohíba que estas sean personas casadas. Podrían, por un lado, ser casadas, ¿no? Y, por otro lado, querer tener este tipo de gestos con terceros con los cuales tienen o no vínculos de parentesco. Entonces, no termina de quedar claro, presidente. Sobre todo porque, además, aquello que se nos ha dicho que se quiere cubrir o que se quiere normar, entiendo yo que ya está contenido en otras normas, en otros procedimientos. Dos personas particulares, sin ningún tipo de vínculo afectivo, entiendo, pueden formar una sociedad en función de la Ley General de Sociedades, si es que quisieran compartir patrimonio, ¿no? O, inclusive, si es que se quisiera aprovisionar de alimentos u otro tipo de bienes a una persona, se puede suscribir un contrato de donación, ¿no? No haría falta suscribir un régimen de unión solidaria. Lo propio en cuanto a derechos sucesorios se puede, siempre, en la porción de libre disposición, dar en un testamento parte de un patrimonio a terceros. Entonces, quisiera que se nos pudiera precisar cuál es el sentido, la vocación de este proyecto de ley. Y, repito, a qué sectores de la ciudadanía se quiere proteger y quiénes han demandado, ¿no? Una norma de esta naturaleza, presidente. Para tenerlo absolutamente claro antes de la votación. Muchas gracias.